Armando Armas, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, refugiado venezolano en el exterior, en Italia. Muy buenos días. Tardes ya para usted. Buen día, doctor Londoño. Es un grato placer siempre estar aquí con usted. Bueno, ¿usted qué cree que Diosdado Cabello y el régimen venezolano va a perseguir a los refugiados de Venezuela en todos los lugares del mundo? ¿O esto es solamente un llamado a Colombia en la idea de que un presidente amigo como Gustavo Petro le daría gusto y pondría entre cadenas y mandaría encadenados a los refugiados venezolanos que se encuentran en Colombia? ¿Cuál es su parecer? Bueno, esto es una política de terror porque es lo que saben hacer los terroristas. Yo lo primero que quiero recordarle a todos los radioescuchas es que este señor, este individuo, Diosdado Cabello, tiene una recompensa bajo su espalda por el gobierno de los Estados Unidos, junto con otras personas, junto con, bueno, para comenzar Nicolás Maduro y otras personas denominadas el cartel de los soles, ya que penetraron, usaron a gran parte de la estructura de la Fuerza Armada Nacional para corromperla y para usarla como vehículo y como corporación para la ilegalidad y el tráfico de drogas. Esto es lamentable. Bueno, Diosdado Cabello tiene por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos una recompensa por 10 millones de dólares. Lo primero que le dijera es en vez de estar mandando gente, ¿por qué no viene el mismo a Colombia? Y hace el intento y hace las investigaciones. Es una política de estado del terror. Recordemos que lamentablemente, por ejemplo, España, España ha extraditado a un venezolano recientemente que se llama Ernesto Quintero, que había pedido refugio. Él llegó a España en el 2018 y, bueno, fue detenido por la Guardia Civil en Madrid en febrero del 2021, cuando se dirigía a su trabajo y hay mucha indignación a esto en la comunidad venezolana. Esto es un país como España, ¿no? Más allá de lo que pueda decir el presidente Petro de que se puede respetar el derecho a asilo, nosotros debemos recordar que ya también aquí en Colombia o en Colombia hay un antecedente que es el caso de Lorenz Salet. El caso de Lorenz Salet durante la administración Santos y en aras de una negociación con la guerrilla, Lorenz Salet, un disidente venezolano, defensor de derechos humanos, fue entregado al organismo de represión del Estado y luego fue prisionero político, sujeto de torturas en la prisión de la tumba y hoy en día, bueno, tiene protección internacional. Gracias a Dios pudo salir de viva presión en la comunidad internacional. Lo que hemos venido haciendo estuvo en el helicóide también y hoy en día tiene refugio internacional y ha demandado, por cierto, recordemos que demandó al Estado colombiano por esas acciones, por daño y perjuicio a su persona por el tema de haber sido entregado. Es decir, más allá de lo que puede decir el doctor Londoño, el presidente Petro, no hay garantías cuando uno lidia con una narcodictadura porque ellos se van a la ley a la cual ellos no respetan, por cierto, es la ley para su enemigo y para su amigo, todo lo que sea. Y luego, si no pueden, pues van a los, a las cuestiones de facto, a las cuestiones de hecho, y eso implica usar a sus esbirros, que los tienen, no solo en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, para amedrentar, para buscar intimidar y en última instancia, para buscar sacar del camino a sus detractores. Bueno, y esto se junta con la noticia que tenemos hoy muy dolorosa, de que el gobierno de Colombia, el de Gustavo Petro, ha dicho que no erradicará los cultivos ilícitos, ni con glifosato, ni por ningún otro medio, si no existe la voluntad del dueño del cultivo de hacerlo. Es decir, que tienen que ser los cultivadores de coca los que hagan la erradicación voluntariamente. De manera que, uno se pregunta, ¿quedó legalizada la cocaína en Colombia? Pues parecería. Todo lo que no está prohibido, está permitido. Y si no hay prohibición para tener cultivos de coca, pues está permitido tenerlos y, por supuesto, tener los productos de la coca. Don Armando Armas, entonces, la declaración de Gustavo Petro ha sido una declaración tajante de que Colombia respeta los derechos, el derecho internacional en materia de refugiados y de asilados. ¿Usted cree que cumplirá? Bueno, habría que preguntárselo a él. Yo no me atrevo a decir, yo debo recordar siempre que la presidencia del doctor Petro es producto de la voluntad de millones de colombianos que lo eligieron. Yo esperaría que en un pueblo, un pueblo que ha sufrido tanto como el pueblo colombiano, ante el terror de los grupos narcoterroristas, no abandonen al pueblo de Venezuela ante un régimen que está controlado por dichos sectores. Hay todavía institucionalidad en Colombia a la cual se pueda asistir. Yo creo que sí. Y tiene que resistir. Esa es la, al menos esa es la esperanza, la ilusión de muchos de los venezolanos que vemos en Colombia y en Colombia hay que decir como Estado, Quiero decir, el gobierno de turno vemos en Colombia no solamente un refugio, sino un país aliado por su gente, por sus instituciones. Adicionalmente, debo decir que en Colombia hay casi dos millones de venezolanos registrados. No todos ellos han solicitado refugio y asilo. Debemos recordar que la administración del presidente Duque concedió el permiso temporal de residencia o el permiso temporal de trabajo. Y ahí es donde entra también el tema de la ley. Sí, el presidente Petro dijo que los que han sido o los que han solicitado refugio y asilo van a ser protegidos, pero no todos. Y yo me atrevo a decir que la inmensa mayoría de los venezolanos que se encuentran en Colombia no han solicitado asilo y refugio. A mí me han beneficiado de la política pública del TPS, del permiso temporal de residencia y de trabajo. Y pues ellos no estarían amparados en este sentido. así que debemos ver con cautela y hacerle seguimiento. Nosotros lo haremos sin duda alguna. Denunciaremos lo que tengamos que denunciar y levantaremos la voz cuando la tengamos que levantar. Pero hasta los momentos lo importante es recordar, por cierto, repito, que ya hay antecedentes en Colombia como el caso de Lorenzalet. Bueno, caso lamentable. Vamos a ver eso cómo se desenvuelve porque ya ocurrió hace algunos años y la justicia no se ha movido en ningún sentido que sepamos en ese caso dramático. ¿Cuántos venezolanos se encuentran fuera del país? ¿Cómo ha sido el éxodo de los venezolanos con ocasión de este régimen de terror y de la carencia de los bienes más elementales para sobrevivir dignamente en Venezuela? No hay comida, no hay medicamentos, no hay nada. ¿Cuántos venezolanos han buscado refugio en el exterior, Armando Armas? De los que han salido de Venezuela casi el 20% de la población total, doctor. Estamos hablando de aproximadamente o casi 7 millones de venezolanos. Se encuentran muy en el extranjero. Hay reportes del Comisionado Especial para Asuntos de Migrantes y Refugiados de la Organización de Estados Americanos, David Smolansky, reciente, que habla de más de 30.000 o 40.000 personas venezolanos, quiero decir, que han pasado por la selva del Darién, del tapón del Darién, cruzan a Colombia y después siguen hacia Panamá un cruce peligrosísimo donde se sabe que hay grupos irregulares donde hay historias terroríficas de ultraje, violación a mujeres, a niños, de muertos, decenas de muertos venezolanos en el cruce por el tapón del Darién. O sea, imagínense si las personas ya sabiendo al terror al que se enfrentan deciden incluso abandonar su tierra para asumir ese riesgo y buscar prosperidad, buscar libertad, buscar un futuro para su familia. Imagínense lo que tienen que estar padeciendo en nuestro país. Hay quienes dicen, doctor, y hay quienes tratan de vender la idea de que Venezuela se está arreglando, de que hay cierta mejoría, sobre todo por temas de redes sociales y esto, déjenme decirle que está muy alejado de la realidad. Estos son burbujas en algunas partes del país urbanas, sobre todo en la ciudad de Caracas, dentro de los cuales se hacen eco algunos personeros, algunos influencers, es una política de estado de propaganda para tapar las penurias, las carencias y el terror al que se ven sometidos la gran mayoría de los venezolanos que repito mucho, lamentablemente prefieren atravesar el tapón del Darien con los riegos que esto significa antes que estar sometido a la narcotiranía que dirige Nicolás Maduro. Se dice fácil siete millones de personas, ¿no? Eso es la ciudad de Bogotá entera. Bogotá es una gran ciudad que tiene siete millones de habitantes, más o menos, porque hay ciudades dormitorio, pero en fin, son siete millones. Toda Bogotá ha salido de Venezuela huyendo de la tiranía de Nicolás Maduro, de la falta de garantías para sobrevivir dignamente, de la falta de lo más elemental para que la gente pueda sobrevivir, para que las familias puedan mantenerse unidas. Siete millones de venezolanos, de los cuales el cálculo es que dos millones estarían aquí en Colombia, y eso es lo que pide Diosdado Cabello, pues no está pidiendo los dos millones, sino que tiene que estar muy dirigido a ciertas personas. ¿Ustedes tienen noticia cuáles son las personas que está buscando directamente Diosdado Cabello para que se las manden a Venezuela y castigarlas? La verdad es que la información pública que existe es en principio por 22 personas relacionadas con la empresa Monómeros, pero no se sabe, dicen que van a mandar una comisión para acá, para Colombia pronto, no tenemos mayor información al respecto, lo que sí me parece probable es que personas que son cuestionadas, personas que están no solamente señaladas, sino acusadas y con precio por su detención sancionadas en Europa puedan de alguna manera ser democráticos, a mí esto me parece inconsistente por decirlo menos, yo creo, estoy convencido que al régimen de Venezuela hay que elevarle los costos de permanencia en el poder y que solamente con una presión en todos los ámbitos nacional, internacional, fuerte, dirigida con el tema de las sanciones personales y con el tema de las sanciones a instituciones que han usado o que han servido como vehículo para la represión, para el lavado de dinero también, para el terrorismo, para el narcotráfico, no hablo solamente de PDVSA sino de instituciones por ejemplo como el DGCIM entero, la Dirección de Contrainteligencia Militar o el Comando de Fuerzas de la Policía Nacional que es el FAES yo creo que ahí hay que dirigir los esfuerzos entonces me parece un poco repito inconsistente de que un delincuente un bandido como prefirieron todos los riesgos todos los peligros todo el dolor que representa dejar su patria su paisaje su gente dejarlo todo para ir a buscar alguna forma de vida libre fuera de Venezuela muchísimas gracias por acompañarnos don Armando Armas y hasta muy pronto hasta luego bueno era Armando Armas diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela refugiado venezolano en el exterior Armando Armas estaba con nosotros y ahora nos vamos a otro tema dramático hoy se cumple seis meses de la invasión de Rusia a Ucrania ¿qué ha dejado eso? fuera de dolor de lágrimas de muertos de destrucción ¿qué ha dejado la guerra en Ucrania? la que desató Rusia don César Sabas analista político experto en relaciones internacionales y seguridad internacional muy buenos días muy buenos días doctor Londoño siempre un gusto acompañarlo muchísimas gracias señor y cuéntenos ¿qué ha dejado